Yo soy del sur, loca, donde aprieta la ola Lo que separa de África y relaja el cora Voy a hacer esta canción, mi universo, mi verso lento Mientras quemo el humo denso Recuerdo a Juan Bota Fumeiro, mi barrio, me entiendo y crezco Hago música pa' sufridores del momento No sé qué sería sin ti, quizás no estaría ni aquí Si miro hacia atrás, mi vida me dan ganas de reír Doy gracias a esas palomas que comieron palomitas Esas mami que me escuchan pa' llorar y pa' vomitar Tuve mi época en la mierda y ahora estoy gloria bendita Si no quieres que me vaya bien, quita Lo que eres tú pa' ti, la vida te bajo de puta No vale un duro si no sabes ser puro en esta vida Hay dos personas, las que hablan demasiado y las que no Me mantengo al margen de eso, no necesito medicación Siempre fuerte, la mamá está al dente Mis followers son duros como ir a contracorriente Yo le pedí ayuda a alguien, lo tenía que confesar La única que me da vida es la figura de mamá Son esas house on ratas, andan lamiendo mis patas Tengo errores, tengo el rata del sistema de mi acá Tengo que darle más duro como Cinedine, Willemite Me falta muy poco pa' poder salir de aquí yo Yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándola a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz Yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándola a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz Yo recuerdo en el colegio, éramos críos Yo vivía contagiado de la soledad y el frío Algunos independientes se movieron con el money Otros seguimos rapeando por amor, no por hobby Hermanos, éramos muchos, tuvimos que sea así Toda la vida enamorado de una base y del hachí Me ha cambiado tanto la vida que no paro a ser feliz Salgo pa' la calle y escucho a mi hermanito en el Ferrari Nunca he tenido ninguna hora feliz jugando a armario Fumando porros en mi barrio con una loca en el labio Calentón y hospitalario llora en un sanatorio También he perdido, hermano, por culpa de los psicóticos Narcotráfico, preso en un manicomio Te pido a la vida que no se vayan pronto Yo no soy un santo, tampoco demonio Yo creo que todo el mundo ama en el fondo Porque yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándole a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz Yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándole a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz Y ahora lo tengo contado, mis monedas del helado Te preparo un colacao y a tu casa chao, chao No tengo tiempo pa' rollos que me hagan retroceder Yo lo hago por toda esa gente que no puede seguir de pie Yo lo hago pa' esas personas que cayeron en suburbia Nunca tarde pa' luchar contra la oscuridad He visto como el dinero rompe una amistad bonita Y como una falda se lleva a mi hermana o la otra vista Esto es realidad, primo, nos vemos en la sala Nadie habla, nadie dice nada Qué bonita es la mentira cuando está delante tuya Aleluya, los narcos en Aleluya Yo sigo mi camino, recojo lo que siembro y me lo vivo Si alguien está conmigo es porque quiero de verdad La amistad una apuñalada que también se puede comprar Le di gracia a la vida por la vida que me da, loco Yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándole a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz, tú Yo vengo del sur, mi calle, mi gente, eso es puro Escuchando a una mami blue, retándole a Jesús ¿Dónde estará mi papá? Él sigue mostrándome la luz, tú Este tema está dedicado a todas esas personas que me hacen sudar la frente A los que me quieren de verdad y a los que no Todo esto es una parte de mí Nunca quise ser como tú, loco Yo soy más loco Aleluya Yo vengo del sur, aleluya